Mano dura. Eso es lo que está implementando el gobierno de Gabriel Boric en la situación de quemas que se da en el sur, luego del escandaloso caso en el cual una comunidad mapuche armada amenazó a bomberos que estaban apagando un incendio en el sur de Chile, en Arcilla, y les robaron el agua con que apagaban el incendio. Acá anunció el gobierno el envío de militares, de miembros de la Armada como también de la Fuerza Aérea del Sur, simultáneamente con la implementación de políticas más duras en la zona. Pero en medio de todo eso, y tal vez justo porque estamos todos enfocados en el incendio, también el presidente aprovechó a dar unas declaraciones en medio de una investigación por sus indultos presidenciales, que fue escandaloso hace algunos meses, en los cuales en la práctica dice que no se arrepiente de nada porque fue todo por la paz social, lo que fue muy criticado por Mochatti en su momento. Todo eso lo vemos a continuación. Recientemente observamos como se dio un escándalo muy grande por el intento exitoso de comunidades mapuches en el sur, en las zonas donde más se está quemando gran cantidad de bosques, comunidades y muchas personas que han fallecido al igual que numerosos animales, como un ataque por parte de estas comunidades a bomberos que están sacrificando sus vidas y arriesgando su existencia para apagar los incendios. ¿Y para qué? Para robarles agua. Eso fue lo que hicieron. Muy repudiable. Y fue algo tan criticado y tan escandaloso que el mismo presidente, que usualmente no habla mucho de estas cosas, salió a criticar mucho el hecho y dijo que ellos se habían ganado el rechazo de todo Chile, que esto era inaceptable. Ahora, ante esto, se está anunciando por parte de la fiscalía y en el proceso judicial que se va a hacer, que se va a investigar quiénes exactamente hicieron esto y que podrían meterlos hasta tres años a la cárcel. Pero como es hasta, o sea, lo máximo tres años, no me sorprendería que incluso si llegan a encontrar a personas con nombre y apellido que hicieron esto, al final queden completamente libres. Es muy probable, y me parece prácticamente seguro, que no van a pisar la cárcel las personas que hicieron esto. Pero en medio de todo eso, Boric anunció que esto era inaceptable, que había consecuencias, a la vez que por primera vez reconoció que los incendios que se están dando en el sur son por acción humana, pero también que hay un factor importante de grupos organizados que están realizando estos incendios. El día de ayer pasamos de 200 incendios a 300, aumentó en un 50% de nuevos focos. Gran parte de ellos, hay algunos que son por causa natural, por el viento que salta kilómetros a veces, pero hay muchos de ellos que son por negligencia y otros, hay una legítima presunción de intencionalidad que está investigando Fiscalía y que se tiene que aplicar todo el rigor de la ley. Todo el rigor de la ley. A quien quiera que esté jugando con fuego en esto, la ley lo va a alcanzar. Ahí lo ven, lo reconocen. Ahora, esas palabras duras de Boric, algunos tal vez no las encontrarán muy creíbles, ya en el pasado he dicho cosas así y no se cumplen. Pero de todas maneras, al menos la intención se agradece, ¿no? Y como anuncio ya práctico, la ministra de Defensa, Maya Fernández, que es del gobierno Gabriel Boric, anunció con la aprobación del presidente que se van a enviar militares, miembros de la Fuerza Aérea y de la Armada, al sur de Chile. En particular, 500 miembros del ejército, 100 miembros de la Armada y 200 miembros de la Fuerza Aérea, con también equipamiento aéreo a la zona. Ahora, el argumento principal es que es principalmente para ayudar en terreno contra los incendios. Y dijeron a la pasada que, claro, y van a resguardar. Pero que justo saca este anuncio, luego de las declaraciones de que es inaceptable lo que está ocurriendo en el sur, con esto del robo que se hizo a bomberos del agua que estaban usando para apagar incendios por parte de comunidades mapuches radicalizadas, es evidente que como el renuncio justo después de eso, que es una respuesta directa ante esa situación. Porque políticamente se ve sumamente mal que se permita eso. Están sacrificando sus vidas para apagar los incendios y vienen y les roban agua y dejan que eso pase. Se ve horrible. Entonces, es difícil saber si esto es por una preocupación real o simplemente por un tema que se ve mal políticamente. Pero más allá de la razón específica de por qué se hace, es evidente que lo están impulsando como consecuencia de estas amenazas por parte de grupos etnonacionalistas mapuches en el sur, con los cuales han tomado robo, han tomado posesión del agua a través de robo de los bomberos que luchan en la zona. De todas maneras, más allá de las críticas que se puede hacer al gobierno, es una buena jugada y parece bien y probablemente va a ser algo que tiene amplio apoyo popular. Pero en medio de todo eso, hemos visto numerosas comunidades afectadas y que se sienten que el gobierno no da suficiente respuesta. Veamos si esto otro lo encuentra que sí lo es. También el presidente Boric aprovechó de dar ciertas declaraciones ante una investigación que se está dando en el Congreso y que lo haya dado justo en esta fecha. Parece indicar que se calculó que como todos están enfocados en el tema de los incendios, nadie va a hablar de esta otra situación. Porque se estaba investigando y sigue en el Congreso una investigación por los indultos que hizo a los llamados presos del estallido y a un ex frentista. Y recordemos que en su momento Boric decía que bueno, si él hubiera tenido todos los antecedentes, hubiera actuado distinto, Camila Vallejo también lo recordó. Pero ahora la investigación oficial no dice eso. Cuando le consultaron sobre todos y cada uno de los indultados que hizo, incluso los que tienen muchos antecedentes, lo justificó todos y cada uno, diciendo que lo hizo todo por la paz social. Que era necesario para la paz social. Incluso el caso de indultados que trataron de matar a algunas personas. Y esto en su momento lo criticó duramente Mochatti por decir que eso realmente no era cierto. Los indultos en que a través de ellos se justifican actos de violencia. No es verdad, como dijo en principio el presidente Gabriel Boric, que con los indultos se trataba de reconciliar al país. Porque a las víctimas de los indultados, por esas víctimas, digo, nada se ha hecho. O sea, hay una visión partizana de todo lo ocurrido por parte del presidente. Si no que lo diga Danitza Araya González, 26 años, funcionaria de la Policía de Investigaciones, que hasta el día de hoy no puede caminar. Ahí lo ven. Y él habla, Mochatti, de un caso muy particular en el cual se trató de atropellar y matar a una funcionaria de la PDI. Que es el caso de, y que fue encarcelado por eso, de Jordano Santander Riquelme. Y que lo condenaron a 7 años de cárcel por intentar matar a una funcionaria de PDI durante el periodo del estallido en el año 2020. Que ella quedó sin poder caminar de por vida. Y Boric lo indultó. La justificación, bueno, como mencionamos antes, es por temas de paz social. Y cito, el otorgamiento de este indulto responde a razones de paz social. Y lo justificó, todo esto por escrito. Ahora esto en cualquier otro momento sería un escándalo nacional y se estaría hablando mucho en la prensa. Pero como ahora todos, con justa razón, estamos enfocados con los incendios que están costando la vida de numerosas personas. Gran parte de propiedades destruidas, destrucción también de fauna, animales afectados. Una situación muy trágica y que lamentablemente, como escucharon en el video anterior, cuando hablaba Boric, no para, sino que sigue aumentando. Todos están enfocados en eso, tanto la prensa como los políticos. Aunque ellos no hacen mucho, pero igual están enfocados en eso. Como también aquellos que hacen comentarios. Pero igual me parece relevante hablar de esta situación porque lo que quiere el gobierno es que esto se ignore. Y por eso lo están mencionando ahora. Porque saben que ahora no se va a hablar de esto. Que es escandaloso. De decir que en realidad no se arrepienten de ni uno de estos indultos, sino que simplemente lo hicieron por paz social. Cosa que tampoco es efectiva porque no ayuda a la paz social. Y liberar criminales no ayuda tampoco a la paz social. Pero ahí lo hace. Y ahí nos podemos dar cuenta que todos estos discursos. De que hay, nos equivocamos, pero no vamos a quitar los indultos. Que si hubiéramos sabido. Pero bueno, ya se hizo. Era simplemente discurso. Ellos no querían quitar los indultos. No los van a quitar. Que fue justamente lo que querían hacer. Y ahora que todos están enfocados en otras cosas. Y que al mismo tiempo, las investigaciones que se hagan no se van a hablar mucho en la prensa. Dicen la verdad. Fue por la paz social su excusa. Pero no quieren quitar ni un indulto. Y no se arrepienten de absolutamente nada. Realmente vergonzoso. Ahora, veamos si logran parar un poco los incendios con esta situación. Con estas jugadas que están haciendo. A mí me parece que es poco probable. Yo creo que más allá de las palabras duras de Boric. El envío de militares y miembros de las fuerzas armadas. Eso a lo más va a lograr que haya menos ataques armados. O sea, aquellos que están tratando de parar los incendios. Tanto de disparos por parte de grupos radicalizados mapuches. Como también estos robos que hacen grupos etnonacionalistas mapuches. Pero de todas maneras, como el tentánker está caído. Porque falta hacerle mantención. Y simultáneamente todavía no llega el avión privado pagado por Luxik. Y no hay suficientes equipos para parar esto. Se ve que esto no va a parar. Siguen aumentando los incendios. Ya llevamos más de una semana en esta situación. Y no los van a parar. Entonces es muy probable que sigamos tal vez otra semana. Sino más con esto. Con un costo importante de vidas. Con un costo importante de propiedades. Y con un costo importante para toda la naturaleza que está en el sur de Chile. Realmente lamentable. Es una tragedia que no se veía hace muchos años. Pero bueno. En gran medida por la mala gestión e incompetencia de las autoridades gubernamentales. Pero más allá de todo eso. ¿Qué les parecen estos anuncios por parte del gobierno Boric de mano dura. El envío de fuerzas armadas. Como también esta jugada. Algo podríamos decir sucia. De justo dar estas declaraciones sobre los indultos. Cuando todos están enfocados en otra cosa. Políticamente muy inteligente. Porque si evitas que lo hablen. Pero en la práctica bien sucio. Porque es dejar por debajo ciertas cosas para que la población no lo vea. Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar. Quisiera agradecer al suscriptor Vincent Gutiérrez. Que se convirtió en el suscriptor más reciente. En decir hacer un aporte mensual al canal. A través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias. Se lo agradezco mucho. El hace aportes como el suyo. Y el de otros suscriptores. Que este proyecto sigue adelante. Y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer. Un aporte voluntario único por Flow. O por criptomonedas. O un aporte mensual por Patreon. O por la comunidad de YouTube. Pueden decir hacerlo. Mirando comentario. Que se encuentra fijado abajo. Y también en ese comentario. Se encuentra un enlace que va dirigido al canal secundario. En el cual hablamos sobre política internacional. Y videos de análisis. Llamado canal paralelo mundial. Para que le den una mirada. Y puedan suscribirse para ver ese contenido exclusivo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. Chau.